¡Suscríbete al canal! Para empezar vamos a ver a Zenobia, vamos a ver sus habilidades que la verdad son muy buenas habilidades de decirlo y vamos a leer sus habilidades. Zenobia como veis de infantería, guarnición y la rama de soporte que está bastante bien. Vemos su primera habilidad, sana a la tropa aliada cercana que tenga el menor porcentaje de unidades restantes y a continuación sana a sus propias tropas en el turno siguiente y las tropas sanadas por esta habilidad obtienen un aumento de salud del 40% durante 2 segundos. La verdad es que esto es muchísimo, pensad que estamos teniendo un factor de curación a otra tropa de 300 que si no hay otra tropa cercana se cura a sí misma también y luego nos curaría con un factor de 1100. Bien, eso no estaría tan roto si además no nos estuviese aplicando el 40% de bono de salud. O sea, una bonificación del 40% en salud es muchísima salud y ya sabéis que la salud es un staff muy difícil de conseguir en este juego con lo cual es muchísimo y muy buena habilidad. Luego tenemos la segunda habilidad que mientras este comandante lidia la guarnición de tu ciudad o bastión las tropas sufren un 15% menos de daño de los ataques normales y provocan un 15% más con ataques normales. Por esto es por lo que Atila tampoco iba muy bien con Zenobia. Ahí ya fue cuando Atila empezó a decaer muchísimo. Ya antes decaía con Jisun-Sin y demás pero ya con Zenobia fue la gota como el vaso. Esto es bastante, un 15% menos de reducción y un 15% más de ataque normal con lo cual bastante bien. Luego tenemos la tercera habilidad, la unidad de infantería liderada, pues este comandante obtiene un aumento de un 20% de salud y un 20% de ataque. Todas las tropas lideradas por este comandante provocan un 10% más de daño a los ejércitos congregados. O sea, estamos obteniendo aquí otra habilidad que nos da un 20% de salud y 20% de ataque con lo cual está bastante bien. Porque ya ese 20% de salud es mucho bonus para este comandante, ¿vale? Si le sumamos al 40 que da cuando cura durante 2 segundos es una barbaridad. Luego tendríamos la cuarta, mientras este comandante lidera una guarnición de tu ciudad o bastión, los ataques de las tropas lideradas tienen una probabilidad del 10% de provocar daño adicional por segundo a la tropa que es 600 durante 3 segundos. La verdad es que esto es bastante porque serían 1800 de factor de daño adicional si sumamos todos los segundos y este efecto puede utilizarse una vez cada 5 segundos para que no esté todo el rato soltando, pues bueno, tienen cooldown. Y luego tenemos la pericia, que la pericia lo que hace es lo mismo, la primera habilidad, lo que pasa es que cuando las tropas son sanadas por esta habilidad obtiene un 50% de salud en vez de un 40% o un 50% de salud y aumenta el daño un 30% durante 2 segundos. Entonces, esto es una barbaridad porque aumenta todo el daño un 30% cuando se cura y está aumentando la salud un 50%. Es muy buena la pericia, Zenobia sin pericia pierde muchísimo porque perder el 30% de daño durante 2 segundos es una barbaridad, entonces es ahí cuando notamos que Zenobia es muy muy buena. Bueno, la verdad es que como veis todas las habilidades son defensivas, es un comandante centrado solo y exclusivamente en guarnición, entonces vemos que es un comandante muy 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 bueno, de hecho ahora mismo toda la gente está viendo cómo derrotarla a Zenobia en guarnición porque está muy fuerte y la única manera de derrotarla es hacerle un suar increíble, que no tenga refuerzos en edificio, que se cansen de reforzar, porque si no los reportes suelen ser muy parejos. De hecho hay algunos reportes con el nuevo comandante de arqueros que todavía no he hablado de él porque no hay suficientes reportes, hemos visto unos cuantos, pero tampoco hace gran gran cosa contra Zenobia, en algunos ganaba, en otros perdía, quedaba igualado, entonces veremos más pruebas, ¿vale? Antes de ponernos a hablar de si es la muerte de Zenobia o no, porque la verdad es que Zenobia es un comandante muy potente. Aquí he mostrado los combos que la verdad es que no son muchos los que se ven con Zenobia, he visto unos cuantos más por ahí pero la verdad no los recomiendo. Los mejores combos que se ven ahora mismo con Zenobia son, por supuesto, Zenobia y Shunshin, que lo vemos en todos lados, hasta en la sopa tenemos Zenobia y Shunshin, todo el mundo las tiene por lo que se ve por ahí. Y la verdad es que Zenobia-Teodora no se está viendo mucho, pero ahora con el nuevo Gilgamesh, igual Zenobia-Teodora se empieza a ver un poco más. No me atrevería a decir que Teodora de principal, porque la verdad es que los talentos de Teodora pierde bastante al ser de liderazgo, pero con Teodora estaríamos ganando la limpieza de los debuts y a lo mejor la gente lo prueba y lo usa, porque si te estás limpiando el debuts de Gilgamesh, que te hace un daño bastante curioso cuando te cura y no estás recibiendo ese daño, con lo cual podríamos sacarle provecho a Teodora. La verdad no estoy seguro de que lo vayan a usar, pero nosotros siempre usamos en KME Zenobia-Teodora y tampoco nos iba muy mal, o sea, nos iba bastante curioso. Sí que es verdad que también tenemos Zenobia-Gisunshin, pero Zenobia-Teodora no iban con malos reportes, iban con reportes positivos. He visto otros combos como Zenobia-Constantino, Zenobia-Martel, Zenobia-ISG, pero la verdad, esos combos, quitando que te sirvan de un apuro, que te salven de un apuro en el arca, que te salven de un apuro en alguna bandera, que no tengas en ese momento los comandantes principales buenos buenos, y bueno, salgas del paso con eso, no es recomendable poner esos comandantes descensores, ¿vale? Ahora mismo el meta es Zenobia-Gisunshin, Zenobia-Teodora. Zenobia-Teodora yo creo que va a empezar a usarse, o por lo menos lo van a probar, a ver qué tal para Gilgamesh. Bien, yo le pondría a Zenobia estos talentos, que como veis vamos a la rama de soporte, y también potenciamos el ataque cuando nos curamos, porque Zenobia se cura. Entonces, en guarnición vamos a lo básico, a lo de guarnición, y después aquí en infantería, no hay mucha gente que se ponga el daño extra a caballería, pero como se estaban viendo que Chiyan Yu-Chandra estaba siendo muy fuerte también contra Zenobia, estaba haciendo algunos reportes positivos incluso, aunque ahora con Pakal Harald y Gilgamesh vamos a tener más variedad, yo le seguiría poniendo los puntos en el daño extra a caballería, para cuando nos tiran Rally de Chiyan Yu-Chandra, o nos tiran Rally de caballos, pues nos pueda valer en infligirle mucho más muertos a los enemigos, porque al final 3 puntos que solo vamos a poner en otro lado para sacar qué, para sacar algunos puntos más de defensa, ataque y salud, al final el 9% de ataque más a caballo se notará cuando nos tiren caballos, aunque lo desperdiciemos cuando nos estén tirando otro tipo de tropas, dado que el meta está así, que nos pueden tirar cualquier tipo de tropas, yo lo dejaría, ¿vale? Ya eso es a gusto de cada uno, si lo queréis cambiar a ponerle otros talentos que al final serán parecidos, pero quitando unos puntos aquí y poniéndolos allá, pues bueno, eso ya a gusto de cada uno, a mí me gustan más así. Bueno, y el equipamiento de Zenobia, como vemos aquí, podéis ponerle este equipamiento que es de defensa de guarnición, que como vemos nos está dando un 20% de ataque, un 36,5% de defensa y un 8% de salud, que la verdad está bastante bien porque te ahorra un par de legendarios, tienes un par de épicos y no tiene malas estadas, la verdad. Con el conjunto de dos piezas nos está dando 3% más de defensa, así que está bastante, bastante bien. Si no, lo que podemos hacer, pues directamente nos vamos a por el set, el set de infantería, que nos estaría dando un 42% de ataque, un 26% de defensa. Sí que es verdad que no nos otorga salud, pero la verdad es que a Zenobia no creo que le haga falta mucha más salud, porque nos está dando una barbaridad, y así tendríamos más defensa y más ataques, y estaríamos un poco compensando lo que nos está dando Zenobia, que nos está dando mucha salud, ¿vale? La verdad es que no me parecen malas combinaciones los dos, las dos se pueden probar. Con uno harás más daño que con el otro, obviamente, con el set este hará más daño que con el anterior que he puesto, este es un poco más defensivo, incluso me atrevería a decir que para varios rallies, y para aguantar varios rallies, te viene a lo mejor mejor este, que defenderías más que el anterior, porque claro, tú piensas que el otro está poniendo full ataque, pero si te están rodeando entre dos, pues te van a hacer también muchísimo más daño. El resumen es que Zenobia sigue siendo muy buena en el meta actual, no creo que haya grandes cambios con Zenobia, porque ya habéis visto que la salida del nuevo arquero Gilgamesh no está dando los resultados que muchos esperaban, que muchos decían que le iba a ganar por muchísimo, y los reportes que se están mostrando en el que algunos ganan, otros pierden, la verdad no hay gran, gran diferencia, ya estábamos acostumbrados a esos reportes así parecidos con Pakal, con Tianyu, entonces no sé yo si es que tendrán malos equipamientos los atacantes, o si estarán mal configurados algunas cosas, pero también he visto algunos defensores que estaban incluso defendiendo con Catapulta, entonces habrá que ver y hacer más pruebas todavía para ver si Gilgamesh es tan tan bueno como para tumbar a esta Zenobia, pero por lo que se ve no parece alarmante para los que tengan a Zenobia, porque sigue defendiendo bastante bien, aparte que tampoco es que todo el mundo vaya a tener a Gilgamesh ahora para tirar Rally, entonces habrá que ver cuánto nos dura Zenobia, porque parece que vino para largo y sigue quedándose con nosotros. Entonces quien la subió hizo una buena inversión y de momento sigue siendo una buena inversión para defender. Espero que os guste y os ayude el vídeo, un saludo y nos vemos, y sobre todo Camu, ahí tienes a Zenobia. Un agradecimiento a todos los que apoyáis el canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Rockverse, Perrito, Blaster, Luima, Encito, Kevin05, Natalia, Camu, Shaka y Lyra.